Hola, soy Ailey y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 4, sí, 1, 2, 3, 4 de agosto, sí, y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos huracán Bertha. En el Pacífico Oriental tenemos huracán Isel y tormenta tropical Julio. En el Pacífico Central tenemos tormenta tropical o depresión tropical Junviève. En el Pacífico Noroeste tenemos tifón halón. En México tenemos la posibilidad de lluvias fuertes, muy fuertes, en estas zonas para el día de hoy. En los Estados Unidos tenemos una probabilidad de tormentas severas por aquí. Y en Canadá en el momento tenemos avisos en las zonas rojas de tormentas severas. Y vigilancias en las zonas amarillas de tormentas severas. Mira este mapa. Hay muchas cosas en este mapa. Muchas cosas. Sí, está pasando. Están pasando algo así. Huracán Bertha. Bertha no es una amenaza a la Tierra. Es bueno, pero es un huracán ahora. Esta cosa es tormenta tropical Julio. Julio también no es una amenaza a la Tierra en el momento. Esta cosa es huracán Isel. Esta cosa podría ser un problema. Un problema. El problema para las islas de Hawaii en el futuro. Es posible que haya advertencias o vigilancias mañana, mañana para las islas por aquí. Esta cosa es tifón a long. Sí. Y en Japón, en las islas tenemos avisos por lluvias y advertencias por vientos y olas altas en el momento. Sí. En los Estados Unidos, ese es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos dos avisos por tormentas severas por aquí y un aviso por también tormentas. Tormentas severas por aquí en Michigan. Para el día de hoy, tenemos una probabilidad muy baja de un tornado. Tenemos una probabilidad de 5% de vientos severos. Tenemos una probabilidad de 15% de granizos severos. Para el día de mañana, tenemos esta zona de probabilidad de 5% de tormentas severas. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.